Hola chicos Vamos a ver Hoy os traigo por aquí Voy a Voy a enseñaros como se hace Esto es un proyecto que estoy haciendo Esto es en un real 5 Vale, en la relación 5 ya Porque Lo que pasa es que quiero Para meterlo a 6 y demás Quiero hacerlo con más calidad Y además con el sistema Este nuevo que hay Este que no ocupa apenas nada Os voy a enseñar Como mezclar Ya lo que nos pone Epi Os voy a enseñar Como mezclar y preparar Para que tengamos muy adelantado Muy adelantado ya Todo el proyecto, vale Y empecemos a hacer cositas Pero viendo ya Este mundo está Bastante bien y aquí En el motor 5 Pues esto ya es una barrilla ¿Veis? Además Le he puesto ya unas cosas ¿Vale? Es que me ha gustado Este cacerío Y eso Porque viene Con unas cositas Que está bien Bueno ¿Vale? Bueno Vamos a ver ya le pondremos su luz, aunque la tiene pero ya lo ajustaremos bien este es el que han puesto este mes gratuito, vale para apagar las parolas vale yo le he puesto la la tercera persona ya, vale aquí por lo visto a largo que le impide y Amén. Ah, de ahí que también me funciona bien. No en todo, no sé por qué. Aquí no podemos cerrar las ventanas. Tiene que ser desde adentro, ¿vale? Entonces, la puerta esta... También hay que prepararla para que se cierre automáticamente. El manejín se ve que tiene más calidad, ¿no? Y aparte... Tenemos que ponerle para que corra, que es arte. Las animaciones de agacharse, de coger el rifle, de disparar, ¿vale? Y vamos a tener esta casa, digamos, va a ser nuestra casa. Y de aquí va a ser el centro de operaciones, donde vamos a salir, ¿eh? Por ejemplo, yo lo que quiero es... Por ejemplo, esta... Estos árboles no me gustan a mí. Yo quiero que tengan su movimiento. Vale. Bueno. Pues voy a coger un proyecto. Lo voy... Bueno, voy a deciros lo que tenéis que abrir. O sea, hay que cargar... Voy a coger un proyecto nuevo. Voy a cogerlo en... Con el motor 5, ¿vale? También se puede hacer con el 4. 4 y pico, vamos. Que... 4, 27, 4, 26... Lo que queráis. Se puede hacer. Lo que pasa es que con el 5 yo quiero para ver... Cómo va la calidad de las cosas estas, ¿no? ¿Eh? Y además... Y además... Para también... Los materiales... Que quiero utilizar... Materiales... De... 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 Que aunque yo lo haya abierto aquí... Pero esto ya está. Aquí está, ¿eh? Y con la ventaja de que podemos directamente arrastrar... Una maravilla. Arrastrar los aces y demás. ¿Eh? Es que en el otro... En el otro proyecto que llevamos, este de... De... Shooter F... Pues... Eh... Tenía que coger muchos... Que por ejemplo, fíjate qué maravilla... Eh... Trae una maravilla total, vamos. Bueno, ahora me... Ahora me lo que haré y eso. Eh... Os voy a... Os voy a... Os voy a... Os voy a decir... Todo lo que nos hace parte, ¿vale? Para el que quiera empezar a hacerlo... Eh... Lo voy a empezar a hacer... Y cómo... Se hace eso de coger... Dos o tres... Eh... Que ya nos lo ponen hecho... Y nos lo van... Para que lo cojamos, para que lo utilicemos... Pues hacerlo, ¿no? Eh... Por lo menos para ir aprendiendo más cosas... Y... Y soltándose uno, ¿vale? Bueno... Primeramente... Creáis aquí... Creáis uno... En tercera persona... Eh... Ya sabéis cómo va... ¿Vale? Bueno... Lo tengo que crear yo también, de todas formas... Para empezar a hacerlo... Así que voy a... Voy a empezar... ¿Por qué no? Bueno... Entonces voy a cerrar este... Voy a cerrar... Bueno, ya está todo cerrado... Vale... 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 Vamos a ver si quiere Vamos a ver si quiere Vamos a ver si quiere Un real cinco Este va a ser una ombrellata Vamos a ver si quiere 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 Mejor que esté aquí el último tutorial cinco ¿Vale? Le fijáis aquí Al enrodo y le ponéis en el último Y añadir al proyecto Bueno, también el adverso Starter Park Vamos a ver si quiere 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 Añadir al proyecto Vamos a ver si quiere 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 Los efectos especiales Vamos a ver si quiere No me acuerdo Vamos a ver si quiere Vamos a ver si quiere Me gusta Vamos a ver si quiere Vamos a ver si quiere